Que así es por acá, no esperaba verte más Hace tiempo que no estás, y yo ya no soy igual ¿Qué buscas con ese look tan criminal? La noche me sigue haciendo mal Y prefiero escaparme Probaré salir de donde me tiraste Los escombros de un vacío interno Buscaré ganar apostando al cero Después de un largo tiempo Que así es por acá, no esperaba verte más Hace tiempo que no estás, y yo ya no soy igual ¿Qué buscas con ese look tan criminal? La noche me sigue haciendo mal Y prefiero escaparme El derrumbe de un desastre extremo El rayo cayó y rompió el espejo La locura de un pasado Y me daban por muerto Después de un largo tiempo Después de un largo tiempo Que me daban por muerto Que así es por acá, no esperaba verte más No esperaba verte más Hace tiempo que no estás, y yo ya no soy igual ¿Qué buscas con ese look tan criminal? La noche me sigue haciendo mal Y prefiero escapar del lugar Antes del bardo ritual Siempre estoy por terminar Lo que no puedo pensar No esperaba verte más No esperaba verte más Gracias por ver el video.